Música Tabasco, localizan los cuerpos sin vida del niño, niña y su madre que junto con su abuelo fueron secuestrados el pasado lunes 23 de julio, cuando regresaban de un rancho en el municipio de Macuspana. Leer también, Thornton se vuelca en carretera con 20 toneladas de jicama según datos proporcionados por la abuela de los menores, los cadáveres de los pequeños fueron tirados en una laguna, y estaban en estado de descomposición, y el de la progenitora en otro lugar, fotopixabai. Leer también, aseguran semilla de amapola, goma de opio, marihuana y más en Guerrero esta tarde, pobladores de la ranchería Bernet, cuarta sección hallaron en un rancho los restos mortales de Jorge Antonio Rodríguez. Rodríguez, de 49 años de edad, que presentaba varios impactos de balas. Tras el hallazgo de Rodríguez, elementos de la Fiscalía de Alto Impacto emprendieron una búsqueda por la zona, donde también encontraron los cuerpecitos de los niños. Temática a Pizabai se presume que los dos adultos y los pequeños fueron asesinados a balazos el mismo día que rafaguearon el vehículo en que viajaban, y fueron plagiados. En esta nota, Tabasco madre e hijos localizan cuerpos desaparecidos.